Comunicación y sociedad. Enfermedades del adolescente. La adolescencia en sí es un proceso de desarrollo estresante, incluso para los jóvenes saludables físicamente. Las enfermedades crónicas se producen durante esta etapa y complican más el desarrollo del adolescente. Los jóvenes de hoy en día estamos expuestos a enfermedades crónicas degenerativas. Esto quiere decir que puedes lidiar con ellas toda tu vida y atacan cualquiera de tus órganos. Esto se debe a los cambios que hay en el adolescente. Otros cambios que pueden existir son el físico, el psíquico y el emocional. En el emocional podrían entrar la anorexia, obesidad y bulimia, debido a que no se sienten seguros de estar y sentirse mejor. Las enfermedades de transmisión sexual son frecuentes en la juventud de 17 a 22 años. Esto tiene como características la falta de control en sus impulsos, sentimientos opuestos, cambios emotivos y conducta. Además, la maduración temprana y eso la lleva a tener relaciones como inicio de su vida sexual activa. Con el inicio del sexual precoz no solo se corre el riesgo de un embarazo y contagio de enfermedades, sino además de desarrollar distintas enfermedades sexuales cuando sean adultos. Las enfermedades que se pueden contraer son conorrea, sífilis, papiloma humano, herpes genital, sida, entre otros. En la mayoría de estos casos no existe la cura y tendrás que vivir con ella toda la vida.